Adolescente muere por reto viral de comida picante Harris Woloba, de 14 años, murió luego de hacer el One Chip Challenge. El joven presentó problemas debido al picante y murió en el hospital. Este producto motiva a la gente a hacer el reto de comerla. En redes se pueden ver miles de videos con este reto, a pesar de los riesgos que advierte el mismo fabricante. También se pide que no la consuman menores de edad ni personas sensibles al picante. ¿Y tú, participarías en este reto?